Voy a leerles de Emilio Adolfo Westphalen el poema He dejado descansar. He dejado descansar tristemente mi cabeza en esta sombra que cae del ruido de tus pasos. Vuelta a la otra margen, grandiosa como la noche para negarte. He dejado mis albas y los árboles arraigados en mi garganta. He dejado hasta la estrella que corría entre mis huesos. He abandonado mi cuerpo como el naufragio abandona las barcas o como la memoria al bajar las mareas. Algunos ojos extraños sobre las playas. He abandonado mi cuerpo como un guante para dejar la mano libre si hay que estrechar la gozosa pulpa de una estrella. No me oyes más leve que las hojas porque me he librado de todas las ramas. Y ni el aire me encadena ni las aguas pueden contra mi sino. No me oyes venir más fuerte que la noche. Y las puertas que no resisten a mi soplo. Y las ciudades que callan para que no las aperciba. Y el bosque que se abre como una mañana que quiere estrechar el mundo entre sus brazos. Bella ave que has de caer en el paraíso. Ya los telones han caído sobre tu vida. Ya mis brazos han cerrado las murallas y las ramas inclinado para impedirte el paso. Corsa frágil, teme la tierra. Teme el ruido de tus pasos sobre mi pecho. Ya los cercos están enlazados. Ya tu frente ha de caer bajo el peso de mi ansia. Ya tus ojos han de cerrarse sobre los míos. Y tu dulzura brotarte como cuernos nuevos. Y tu bondad de extenderse como la sombra que me rodea. Mi cabeza he dejado rodar. Mi corazón he dejado caer. Ya nada me queda para estar más seguro de alcanzarte. Porque llevas prisa y tiemblas como la noche. La otra margen, acaso, no he alcanzar. Ya que no tengo manos que se cojan De lo que está acordado para el perecimiento Ni pies que pesen sobre tanto olvido De huesos muertos y flores muertas La otra margen, acaso, no he alcanzar. Si ya hemos leído la última hoja Y la música ha empezado a trenzar la luz en que has de caer Y los ríos te cierran el camino Y las flores te llaman con mi voz Rosa grande, ya es hora de detenerte El estío suena como un deshielo por los corazones Y las alboradas tiemblan como los árboles al despertarse Las salidas están guardadas Rosa grande, no has de caer La otra margen, no has de caer El estío suena como un deshielo por los corazones El estío suena como un deshielo por los corazones